Pues lo mismo es verdad que esto del rap es como una droga, ¿no? Porque me ha entrado el mono, lo que me gusta es hacer rap He escrito este tema para regalarlo a vosotros Ajá, soy yo, soy yo Sabes quién es, ¿no? Mira Es 2010 y aún puedo hacer papiroflexia con otro flow nuevo Si puedo presumir de longevo es porque curro más que nadie en esto, aparte soy bueno Dicen que el rap ahora debe ser fresco Bueno, perfecto, son frescos, yo te congelo Tengo el cuaderno repleto de textos serios Debo de acertar porque así lleno conciertos Puedo enfrentarme a cualquier reto, no temo Reconocer que a veces pierdo porque ser rapero es ser engreído, no memo Soy un tío con talento, claro, pero no perfecto ¿Qué? ¿Un récord Guinness? Lo tengo He sonado en cines, en festivales y colegios Si algo me define es mi amor por el movimiento Soy un tío elegante, por eso me adoran los medios Yo represento una cultura a cuatro elementos Soy real porque hablo de sentimientos del día a día Por eso me he ganado al respeto Que nadie se confunda, nunca he dejado la lucha Solo he pulido mi astucia y ahora ya escuchan mis textos No pienso perder mi tiempo ni esfuerzo en discutir sobre conceptos Sobre si un rap suena moderno o a viejo Aunque da tanto trabajo a llevar a cabo Que paso de andar hablando en lugar de enfrentarme a lo serio Soy un ejemplo para todos aquellos que consideran que todo llega Cuando eres paciente y un terco ¿Cómo van a copiar esto? Si lo que les ofrezco solo está metido en mi cerebro Antes de grabar nada, piensa, escribe, compara No hagas bobadas, que deshagan lo que otros hacemos Vamos, please, venga please Esto no es un juego, ¿sabes? Please ¡ głosos mira! ¡Sie datado! Es he hecho Allí Vamos, please Les he dicho please Please. Bueno, debo seguir con esto, porque sé que disfrutáis al verlo Me encanta el cosquilleo, que veo que provoco en ti cuando te doy dos besos Yo hablo de magia, créelo, convierto música simple en buenos momentos Más reflexiones que consejos, busco conectar, no busco envidias ni celos Pero es que hace falta que os diga que no hay un solo día que no pueda cambiar tu vida si le pones empeño De verdad es tan complicado entender que contamos con el poder de crearnos la vida que deseemos Son tan pesados hablándonos todo el rato de cosas que a nadie importa porque creen que si moran con eso Son ciegos Lo siento, pero yo tengo instinto animal, soy el lobo del cuento Cultivo el rap y muerdo cuando rapeo en directo Todos miran cuando entro, cuchichan como en secreto Me señalan con el dedo y en mi caso es cierto Tío, pli Podéis seguir hablando lo que os dé la gana No tenéis ni idea de lo que es ser el Chojin Venga, pli Es dos mil diez Soy yo Venga, pli Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor C-H-O-J-I-N Buscáis soul en él porque lo tienen C-H-O-J-I-N Más hip hop no se puede Lo grande de ser un rapper Está en dar frases que otros no saben Suena la base, saltan los flashes Soy de la calle, pero con clase Constante, avancia delante Deslumbrante, es mi brillo mate Creen que saben, son ignorantes Hago que se rayen, yo soy el diamante Hago que se rayen, yo soy el diamante